La Secretaría del Consumidor realizó una verificación en comercios de granos básicos. Algunos de estos productos reportan incrementos. ¿A cuánto está la azúcar? El azúcar, antes valía 47, hoy vale 48 y se está dando a 49. Fíjese que ahorita el precio que nosotros le tenemos es a 50 dólares. Anteriormente la teníamos a 48, 50. Entre 1 y 2 dólares ha incrementado el quintal de azúcar según comerciantes del centro de San Salvador. Mientras que el maíz y el frijol mantienen sus precios, aunque no descartan que puedan incrementar en los próximos meses si la producción nacional se ve afectada por las condiciones climáticas. El maíz se está comprando a 29 dólares y se está dando a 30. El frijol se está comprando entre 100 dólares y se está dando entre 105 y 108 dólares. Andan mencionando ahí que dicen que los productos van a ser caros. Mencionan una crisis que como no llueve va. El campesino lo que totalmente está haciendo es que no quiere vender los productos como no quiere llover va. Fíjese que el frijol ahorita actualmente está entre 104 a 106 dólares. Lo que es el precio del maíz sí ha bajado un poco. Anda entre 27 a 28 dólares el maíz americano. Lo que es el maíz nacional anda entre 29 a 30 dólares. Para evitar incrementos injustificados, la Defensoría del Consumidor realizó una nueva verificación en los comercios que se ubican sobre la calle Gerardo Barrios en San Salvador. Según el presidente de esta institución, han realizado más de 22 mil verificaciones a diferentes comercios y se han sancionado a más de 50 comerciantes con multas que superan los 200 mil dólares. Aún pues tenemos pendiente 68 multas que hoy en día todavía el Tribunal Sancionador está evaluando todo en este procedimiento sancionatorio. Entre los sectores que han sido sancionados tenemos empresas dedicadas a la importación de lácteos, a la importación de granos básicos, a la comercialización en general de productos alimenticios, también de insumos agrícolas. Además mencionó que la tasa de inflación del país es de 5.44%, la más baja en los últimos 18 meses y muchos sectores ya comienzan a estabilizarse económicamente. Comienza a ceder justamente los incrementos y mucho de esto tiene que ver con la cadena de suministros a través de diferentes insumos, sobre todo pues luego de un año en el cual se ha logrado reconvertir y sobre todo adecuar la oferta de suministro pues a nivel internacional comienzan a haber insumos que se comienzan a estabilizar. Estamos hablando pues de diferentes insumos dedicados pues al tema de embalaje, plásticos, cartonería, verdad, que obviamente contribuyen a este tipo de estabilización. El funcionario también aseguró que los niveles de importación de granos básicos se mantiene con normalidad, lo que ayuda a conservar los precios de estos productos y de la canasta básica. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz.